¡Hey! ¿Qué onda mi gente? El día de hoy les traemos una laptop que para nosotros aparenta ser la perfecta para los estudiantes que quieren ser gamers, o bueno, que son gamers mejor dicho, y que quieren obviamente trabajar en ella, para que le digan así a sus padres, porque realmente, realmente... Para toda la gente que les gusta hacer la tarea, pero más les gusta no hacerla para ponerse a jugar. Exactamente, vamos a ver todo acerca de ella, así que vámonos inmediatamente y vamos a conocerla físicamente. Tenemos esta laptop por acá, la cual es la Thunder Robot R16, que viendo la primera instancia, pues sí se ve como coquetona, ¿no? Está chula, está chula, la neta. La verdad, la primera instancia me gusta, todos los acabados se me hacen decentes, se me hacen bastante buenos, porque luego nosotros catalogamos por laptops como las Apple, ¿no? Que son acá, que las sientes así como hermosísimas y cosísimas, pero obviamente nosotros los gamers es diferente, entonces para nosotros el acabado está bastante bien, ¿eh? Es un gris mate o semi-mate, no, sí es mate en su totalidad. Es que lo ves como de ángulos y hasta metálico, ¿te pareces? Sí, y me agrada. Tiene los logos, que estos de Thunder Robot se volaron la barda, porque los logos se parecen a los de otra marca que conozco. ¿Qué no vas a mencionar? Que andan por ahí, que no vamos a mencionar, pero sí se la volaron un poquito. En su exterior nosotros vamos a encontrar dos USB tipo A de uno de los lados, encontramos otro USB tipo A del otro lado de la laptop y un jack de 3.5 milímetros. En la parte trasera de conectividad vamos a tener para la alimentación, donde vamos a poner el eliminador de nuestra laptop, después vamos a encontrar un HDMI y después vamos a encontrar un RJ45 para conectarla a internet. Oye, y la verdad esto hay que agradecerlo, porque si tenemos la pantalla y el escritorio y estamos trabajando, la verdad es muy a gusto no tener aquí los cables de los lados, ¿sabes? Que salga por atrás. Eso tienes mucha razón. Ahorita yo nomás tengo aquí molestándonos un poquito el USB, pero eso es un punto, ¿eh? Vamos con un punto a favor con esta laptop. Ok, ahora, vamos a ver el teclado. Yo pensé que en la actualidad ya la laptop gamer todavía debería traer teclados mecánicos, pero no, ¿eh? Este es de membrana, pero se siente la sensación como un memchanical, como si este fuera un teclado, obviamente, entre combinación mecánico. Híbrido entre los dos. Exactamente, pero no. Es de membrana en su totalidad, solamente que tiene muy buena retroalimentación la membrana de este teclado. Y aquí vamos a encontrar que todo está iluminado en RGB, pero no se alcanza a ver. O sea, yo sé que lo tenemos prendido por acá, pero normalmente sí se ve. Pero esto es gracias al Cape Cap. Si te fijas, el Cape Cap está tapando como demasiada superficie. Sí. Y te tienes que asomar para que se vea que es RGB el teclado. Ey, vengan y chequen desde abajo para que vean que es RGB. Ajá, esto sí está súper raro. Porque normalmente en el Cape Cap también a la letra le ponen un poquito de transparencia para que se vea. El RGB y este no. Ese ahí sí me quedó un poquito a deber, mi Higgs. Optaron por un diseño más elegante, ¿no? O sea, quiero pensar yo porque... Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Es que pensé que el Higgs estaba como analizando. Es que eso me agrada el Higgs. Está de analista de todo lo que estoy diciendo. Y eso es importante para que el buen Higgs me diga, ¿sabes qué? Oye, yo estoy viendo esto mal, esto está bien. Para que nos complementemos un poquito más. Ahora, mi Higgs, la pantalla que tenemos por acá es de 16 pulgadas. Exacto. Pero esta tiene una relación de aspecto 16-10. Es una más cuadrada. ¿Cómo es eso? Ok, sí, es que es más cuadrada. Normalmente nosotros utilizamos la 16-9, que es como la anchita, ok. Esta tiene una relación de aspecto 16-10. Lo cual tiene una resolución de 2,560 píxeles por 1,600 píxeles. Es un Quad HD un poquito más cuadrado. Ok. Vale, eso me agrada. Pero hacen mención que tiene 240 Hz. A ver, mi Higgs, vamos a capturar pantalla por acá. Van a ver mi escritorio. Vamos a ver la configuración de pantalla. Y comenta que tiene 240 Hz, ¿verdad, mi Higgs? Mira, frecuencia de actualización de 240. Y algo que me gusta es que es IPS. ¿Qué significa que sea IPS? Que nos va a dar los colores hasta un 99% de sRGB. O sea, casi idénticos a lo que da nuestra vista. Mucha fidelidad, banda. Por eso me gusta, porque es una laptop que está equilibrada para trabajar. Y a ver, algo importante aquí. Nosotros, cuando tenemos una laptop de estas, si formatean o lo que sea, luego van a necesitar una nueva licencia, ¿no? Y está VIPR CDK. Para que puedan activar su Windows a muy bajo costo, señores. Así es, les recomiendo que paguen mediante PayPal. De esa manera, 100% segura e inmediata su compra. Si adquirieron su licencia, muy fácil de activarla. Clic derecho, botón de inicio. Después se van al sistema. Se van al apartado número de serie. En el apartado del sistema. Le ponen el nuevo. Así es. Activar. Voila. Ya tienen completamente activado su número de serie y su Windows. Ok, regresamos todos acá a la laptop que estamos checando. Y ahorita, con lo que estamos diciendo, quiero ver sus medidas, mi Higgs. Vamos a sacar sus medidas. Y miren nomás, ¿eh? Vámonos. Tengo un sistema profesional para sacar medidas. Déjenme, déjenme pararle por acá la grabación. No va a decir que esta se me corrompa. Vamos a bajarla por acá. Vamos a sacar las medidas, mi Higgs. Para tenerlas exactas, ¿eh? Yo estoy enamorado, ¿eh? De este diseño futurista, ¿sí? ¡Ay, mi Higgs! Cyberpunk. Tú quieres como venderla aquí al público, ¿eh? 37 centímetros, mi Higgs. Luego tenemos 26.5 centímetros. Y vamos a tener de altura, miren nomás, ¿eh? Ahí lo voy a poner, a ver si me alcanzan a apreciar bien. Estoy echándome las mediciones más profesionales posible, ¿eh? Ahí tenemos 4.2 centímetros de altura. Oye, está muy alta. Es que está muy robusta. Pero, ¿saben cuál es lo interesante? Que esta laptop le está pegando a los 4 kilos de peso. 4 kilos de peso, está cercano. Está cercano a los 4 kilos de peso para que lo consideren. ¿Por qué? Porque es una laptop gamer. Que ahora sí vamos a adentrarnos en especificaciones, ¿vale? Vamos a ir un poquito más allá. Vámonos al apartado del procesador. Este es un Core i7 de última generación. 14,650 HX, ¿ok? Es de última generación. Aquí vamos a hacerle pruebitas. Vamos a ver cómo rinde y vamos a ver sus temperaturas. Porque tiene cuántas salidas de aire, me dijiste, Higgs. Tiene 5 salidas de aire. Ok, entonces por la parte de abajo, esto... Ah, está bien abierta, ¿eh? Me agrada que por la parte de abajo esté completamente... Eso se agradece, la verdad, en las laptops. Porque estás jugando en tu cuarto con una laptop gamer. Sí, ahí está, pues un poquito de agüita, ¿no? Porque si están bien calientes, bien cachondas, terminan haciendo algo llamado Thermal Trotting. Vamos a verificarlo. Y vamos a ver que esta laptop tiene 16 GB de memoria RAM DDR5. Así es. Tenemos una unidad de estado sólido M.2 NVMe, la cual es de 1 TB. Y nosotros tenemos una RTX 4060. ¡Uf! Para, obviamente, portátiles. Así que vámonos inmediatamente. Vamos a ver si está abierto el MC Afterburner, que no lo veo por acá. Sí, ya está abierto. Ya lo abrimos antes. Y vamos con uno pesado, ¿eh? Vamos con uno pesado. Empezamos recio, portátiles. Empezamos. Sabroso el asunto. Vamos a capturar pantalla por acá. Vamos a abrir Cyberpunk 2077. Porque una prueba a una laptop es con lo mayor candela, ¿no? Posible. Vamos a darle sabrosongo. Vamos a ver que nos abre el Cyberpunk y a ver cómo nos va. Muy bien, Higgs. Me voy a poner la computadora un poquito de lado para que se vea hermosa en esta toma. La capturaba. Vamos a tener por todos lados. Vamos a darle a continuar partida. ¡Ah! Me acaba de abrir a 200. ¿Viste que decías 280, 300 FPS? Yo vi 300, ¿eh? Yo vi 300. Bueno, bueno. Pero es la cinemática. No nos emocionemos. Aquí es donde se ve realmente tanto las temperaturas y el poder de la computadora. Esto es lo que hay que probar. Cuando ustedes vean las pruebas de una laptop, fíjense muy bien en esto. Porque no vale la pena en lo absoluto una laptop que a lo mejor pueda correr los juegos bien, pero que esté a 100 grados. Que te dé problemas térmicos muy pronto. Que no estés sacando el mayor rendimiento a la laptop. Chala, chala. Que tengas que usar otras cosas. Señores, está... Bastante, bastante bien. Vamos a verlos. Primero, ¿cómo está lo gráfico? Súper resolución de LSS. O sea, tenemos activado la tecnología de NVIDIA en este momento. Trae el Ray Tracing activado. Encendí. ¡Wow! Todo en ultra y todo en alto. ¡Hala, chavales, eh! Sorprende, sorprende. Ahorita lo que me había aguitado es que sí está muy, muy pesada para simplemente traer una 40 cent. Entonces dije, la neta, debería ser una laptop más liviana. Pero ya vi que también las temperaturas no están nada, nada, nada mal. Entonces, se va compensando cosas que no me gustan con cosas que sí agrada. Cyberpunk se está corriendo con Ray Tracing y demás. Y por eso esos cuadros. Vamos a desactivarle el Ray Tracing. Ok. Vamos a desactivar el Ray Tracing. Está jalando muy, muy bien. Oye, está sorprendiendo esta laptop. Está sorprendiendo, eh. Está sorprendiendo. Vale, vamos a dejarle el FSR. Vamos a ver ahí. ¿El FPS? No, no nos movió mucho. Desactivé, pero dejé todo en ultra. Vamos a darle una mejor. Por ahí. Vamos a darle una intermedia. Vale. Y vamos a ver cómo nos trabaja. Ok, 60 FPS. Se sigue viendo bien. Obviamente no con el rayado, el rayado de trazos iba a decir. El trazado de rayos. El rayado de trazos. Bien. Bien, aceptable. Me agrada. Me agrada. 70 FPS. Miren nomás. 75 FPS. Trabajando bien. Pero lo que estoy sorprendido es las temperaturas. La tarjeta de video a 74 grados. El procesador a 75 grados. Oye, están fresquísimas. Bastante decentes. Obviamente no es lo más fresco, mi Higgs. También. No es lo más fresco. Fresco sería que estuvieran a 50, 60 grados. Pero están perfectos. A lo que me refiero. Máximas para estarse utilizando. Que no pasen de los 80 grados. 85 grados es lo que hay que buscar. 70 y tantos grados. Está muy, muy bien. El uso del procesador. Uno dice 70. Uno dice. Grados Celsius dicen los dos. Pero uno debe ser el uso del procesador. Y otro debe ser la temperatura. ¿Ya viste cómo se nos buggeó por ahí el MC Afterburner? Oye, pero el Cyberpunk lo corrió bastante bien, ¿eh? Lo corrió bastante bien. Y ahorita hablamos del precio. Espérense, espérense. Vamos con otro jueguito. Vamos con otro jueguito. A ver si me lo corre bien. Vamos a abrir el Forza Horizon 5. A ver cómo nos corre este. ¿Vale, mi Higgs? Vale, pues vamos probando el Forza Horizon 5. Ah, era la RaptorZone o qué es esa, ¿no? Es la más pequeñita, la F-100. Ah, sí, es una laptop. Una laptop. Una Raptor. Combiné ahí la laptop con la Raptor. Optimizado tus PC. No, pues hay cuando quieras. Hay cuando quieras. Mira, uno que quiere jugar. Eso se pone actualizado. Ahora sí, vamos a probar Forza Horizon 5, mi Higgs. ¿Víjalo? ¿Cómo se ve? Y recuerden que estamos jugando a Quad HD, ¿eh? Estamos jugando a Quad HD. Dejen, les muestro por acá la configuración gráfica. Para que obviamente lo vean. 2.560 por 1.600. Frecuencia de cuadros. Hay que ponerle ilimitada. A ver, los 240, pues sí, como la pantalla. Muy bien, apagado por acá. Vale, vamos a ver. Salte, mijo. Vamos a ver por acá. ¡Oh, mira! Todo está... ¿Todo en extremo? ¿Lo preconfiguró todo en extremo? Hola, chavales. ¿Y por qué se me cerró a 60 FPS? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? A ver, no había una configuración por ahí. A ver, déjenme checar. Sin conexión vertical, apagado. Ok, ahí está. No manches. Todo en configuración máxima. Quad HD. ¿Cómo lo ves, CD, mijix? ¡Wow! Se ve chulísimo. La neta... La neta se rifó, ¿eh? Y eso que le estás metiendo candela a todo, ¿eh? Le estoy metiendo, pero si lo mero sabrosongo. Con esta configuración ya nos podemos dar cuenta que definitivamente... Definitivamente es una computadora buena para jugar, ¿eh? A ver, avienta un trompillo en mi protón. ¿Ya? ¿360 o qué? ¡No, hombre! Mira. ¡Sas, as, as! ¡70 cuadros! Bueno, estamos afuera. ¡70, eh! Pero está jalando bastante, bastante bien. Eso sí, casi 13 GB de memoria RAM. Ahora el procesador ya lo vimos a 80 y tantos grados. Pero vean, el uso del procesador sí está bajo. Estaba como medio bugueado ahí y ahorita ya lo agarramos bien. Y ahora sí nos está mostrando el uso del procesador. Oye, se está poniendo cachón de aquí, ¿eh? Toca aquí, mi Giggs. Se siente, ¿eh? Se siente muy caliente. Eso significa que está sacando el aire, pero sí se está poniendo muy caliente. Así que, para usarlo sobre tus piernas ni de broma, ¿eh? Porque eso sí te va a quemar hasta el uyuyuy. Sí, ¿cómo no? Mira, 65, 68 FPS. Totalmente jugable. Quad HD, 240 Hz. Ese detalle, mmm... O sea, 240 Hz. No sé. Pues te preguntas, ¿para qué viene esa pantalla si me vas a dar 60 cuadros? Exacto, pero en Quad HD, ese es el detalle. Encontrar un juego que nos dé, vamos a intentarlo. Vamos a salir de acá. Déjenme parar por acá. Vamos a intentar ver un juego, entonces, pues más competitivo, que tenemos el Counter Strike. Y en específico, el Global Offensive. Aquí, si a esta resolución Quad HD no me alcanza los 240 FPS, ahí no voy a darle sentido para que una pantalla de ese. También mucha gente me va a decir, pero para que hay 240 Hz y el humano apenas distingue ya los 144, 120. Entonces, va a haber mucho. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que los 240 Hz sí se ve o que no se ve? ¿Ustedes qué comentan? A ver, déjenme aquí en la descripción sus comentarios. No en la descripción, allá no pueden comentar ahí. Abajo, ¿verdad? Abajo, abajo de la descripción. Sí, ahí no van a poder comentar. Vámonos con Counter Strike Global Offensive 2. Así es. La configuración gráfica que tiene por acá. Vamos a empezar a grabar. Ahí estamos grabando. Muy bien. Mira, 2560 por 1600 y todo en alto. Vale, igual ahorita le podemos bajar, pero vamos a ver cuántos FPS nos da por acá. Bueno, 130, eh, a Quad HD. Que obviamente para jugar Counter ni lo necesitamos. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero espéreme, espéreme. ¡Ay, Dios mío! 120 FPS. Puro headshot, puro headshot, mírame. ¿Viste? Algo bien, mi Geeks. 135 FPS. Ay, sí, que lo no te andaba esperando ahí. Dios, mi Geeks. 135 FPS. Algo bien. Míralo. Míralo, mi compadre. ¡Ah! Miren nomás, 140 FPS. Vale, vamos a bajarle un poquito a la configuración. Vamos a bajar la configuración gráfica. Valores predeterminados, vamos a ponerlo en bajo. Más competitivo, más de este rol. Queremos ver esos 240. Oye, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? A ver. ¿Ves? Yo sabía que no iba... Yo soy... Yo... No sé, siempre tengo muchas esperanzas. Siempre tengo muchas esperanzas, pero mira. Siempre la verdad se asoma. La verdad se asoma. ¡Quémate! 150. ¿Ven? Quad HD y todo en bajo. Counter Strike 2. No, no alarmó. No alarmó. Eso les digo. ¿Para qué le ponen a una laptop gamer un monitor de 240 Hz? Si no va a tener la capacidad de darnos 240 FPS en su configuración. Si me lo hubieran puesto 1080p, a lo mejor. Y si nos daba los 240. Pero vamos a tener que estar jugando mucho con resoluciones y cosas del estilo en los competitivos. Así que, bueno. Vamos a hablar del precio. 23,999, una cosa así que le ponen para que se vea el mega ofertón. Vamos a detener por acá. Le ponen de precio. No se me hace nada mal. Se me hace una computadora a buen costo-beneficio en términos generales. Porque si nosotros nos ponemos a buscar otras laptops que tengan 40, 60 con Core i7, las encontramos en los veintitantos. ¿No? Entonces, la veo bien. No la veo ultra mega barata, pero la veo muy bien. La calidad de la laptop se ve muy bien. Thunder Robot ya tiene venta directa en México. Entonces, tienen garantía directa en México. Cero problemas por ese lado. Así que, creo yo que es una laptop que sí podríamos recomendar. Vale la pena. Sus pros y sus contras. Vale la pena. Sus pros y sus contras. Cosas que ni necesitamos. Como esos 240 Hz. Pero, en términos generales, muy buenas temperaturas. Corrió bien. Si la podemos recomendar por acá. Eso es todo este video, mi gente hermosa. Mi gente preciosa. Nos vemos hasta la próxima. El buen Hicks y su servidor. Bye.